En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 21-20-25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro, sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió, si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones fraternas para todos en este sábado de la séptima semana de la Pascua, prácticamente ya la víspera de la solemnidad de Pentecostés. Hoy, la iglesia celebra a San Agustín de Canterbury. Fue enviado por el Papa Gregorio Magno a Inglaterra, junto a un grupo de monjes romanos, para predicar el Evangelio a los sajones, establecidos hacía poco por allá, en el siglo VI. Esto, imitando la vida apostólica de la primitiva iglesia, convirtió al rey Edelberto de Kent y a muchos otros a la fe cristiana y estableció algunas sedes episcopales. Tiene el gran mérito de haber dirigido la evangelización en lo que hoy es Inglaterra. Por tanto, que este gran santo, San Agustín de Canterbury, ruegue por los misioneros y encienda en cada uno de ellos el fuego del celo por anunciar la buena nueva del Señor. Permítanme, a la luz de la palabra, hacer unas reflexiones en torno al Evangelio de hoy, que comienza con una pregunta de Pedro sobre el destino del discípulo amado. Señor, ¿y este qué? Jesús acababa de conversar con Pedro, anunciando el destino o tipo de muerte con que Pedro iba a glorificar a Dios. Eso lo escuchábamos ayer. Y al final, añade, tú sígueme. Unos puntos de reflexión primero. La pregunta de San Pedro sobre el destino de San Juan. Pedro se volvió y al ver al discípulo amado que sigue a Jesús y a quien Jesús ama, Pedro pregunta al Señor, ¿y a este qué le va a ocurrir? Jesús acababa de indicar el destino de Pedro, y ahora Él quiere saber por boca del mismo Maestro cuál será el destino de este otro discípulo. Curiosidad que no merece una respuesta adecuada de parte de Jesús. Segundo punto. La respuesta misteriosa de Jesús. Si quiero que yo se quede hasta que yo venga a ti, ¿qué te importa? Tú sígueme. Es decir, tú haz tu parte. Deja que los otros hagan la suya. Esta es una frase misteriosa que termina con la misma afirmación que antes. Sígueme. Parece como si Jesús quisiera borrar la curiosidad de Pedro. Así como cada uno de nosotros tiene su propia historia, del mismo modo, cada uno tiene su manera de seguir y de servir al Señor. Nadie repite a nadie. Cada uno somos una historia. Somos incluso un misterio. Tercero. El evangelista aclara el sentido de la respuesta de Jesús. La tradición antigua identifica al discípulo amado como el apóstol Juan y atestigua que él murió de una edad muy avanzada, cuando tenía alrededor de 100 años. Recordemos que él fue desterrado a la isla de Padmos y desde allí nos escribió el libro del Apocalipsis. Cuarto. El testimonio sobre el valor del evangelio. El capítulo 21, con el que se cierra el evangelio de San Juan, hace una redacción final. Concluye diciendo, otras muchas cosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Y continúa diciendo, si se escribieran una por una, no habría lugar en el mundo para tantos libros. Estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y entonces, el evangelio está listo. Pero hay muchos otros hechos sobre Jesús que los recoge lo que llamamos la sagrada tradición. Que Dios nos dé, por tanto, esa profundidad de ahondar en las verdades de Dios. Quinto. El misterio de Jesús es inagotable. Así es. No habría lugar en el mundo para tantos libros. Nadie jamás sería capaz de escribir todas las cosas que Jesús hizo. Pero también que Jesús sigue haciendo hoy en la vida de cada uno. No hay lugar en el mundo para contener tantos libros. Si cada uno de nosotros escribiéramos lo que Jesús hace en nosotros, ¿cuánto tendríamos que decir? ¿Cuánto tendríamos que escribir? El evangelio de San Juan parece, por tanto, como que si no se acabara. Hay muchas otras cosas que decir. Y eso ya depende de la experiencia personal. Y por eso, precisamente, el Señor nos enviará el Espíritu de la verdad al Espíritu Santo para que continúe su obra en el mundo. Porque la finalidad de todo el evangelio, como dice San Juan en su primera conclusión, es que todos crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Señor, que tengamos esa vida que procede de ti y que testimoniemos con nuestra vida, con nuestras palabras y con nuestras obras, la fe que tenemos en el resucitado, en ese Jesús que ascendió y que mañana recordaremos la gran fiesta de Pentecostés, que recibiremos el poder que viene de lo alto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan en esta noche una feliz vigilia esperando la promesa de Jesús, la promesa del Espíritu, así sea. Pasen bien.